La economía británica se contrajo en octubre, mostraron el miércoles datos oficiales, lo que elevó el riesgo de una recesión y puso a prueba la determinación del Banco de Inglaterra de mantener su dura línea antiinflacionaria contra el recorte de las tasas de interés desde su máximo de 15 años. El PIB cayó 0,3% desde septiembre, así lo dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales, y agregó que un clima excepcionalmente húmedo podría haber afectado los datos. Fue la primera vez desde julio que el PIB se contrajo mes a mes. La libre esterlina cayó alrededor de un tercio de centavo frente al dólar estadounidense y también se debilitó frente al euro. Los inversores aumentaron sus apuestas a que el Banco de Inglaterra comenzara a recortar las tasas de interés en junio de 2024 y el rendimiento de los bonos del gobierno británico a 10 años cayó a su nivel más bajo desde mayo. Sin embargo, se espera que el Banco Central mantenga el tipo de interés bancario en 5,25% este jueves y señale una vez más que no está cerca de recortarlo, mientras intenta garantizar que la tasa de inflación británica de menos 4,6% en su lectura más reciente en octubre, esté bajo control. Un migrante que se aloca en el centro de asilo de Wethersfield, en el norte de Essence, dijo que hay combates y peleas casi a diario entre diferentes nacionalidades. Diferentes medios británicos analizaron imágenes de video que parecen mostrar peleas que involucran a varios hombres en una cantina donde se arrojaron sillas y uno de ellos tenía la cara ensangrentada. Un portavoz del Ministerio del Interior sostuvo que las peleas y cualquier forma de vandalismo en Wethersfield son totalmente inaceptables. Una fuente del gobierno confirmó que hubo un pequeño número de incidentes. Un solicitante de asilo que fue testigo a varios medios señaló a la BBC que había peleas casi todas las noches con otra nacionalidad porque el número de personas era muy alto. Dijo que no sabía por qué los migrantes estaban peleando. El medio de comunicación británico sostuvo que algunos de los minibuses que llevan a los migrantes a los centros cercanos de Baintree, Colchester y Cheltsford han sufrido la rotura de ventanas y el vandalismo en la base. El Ministerio del Interior, por su parte, sostuvo que continuaría trabajando en estrecha colaboración con su proveedor para garantizar que las personas se comporten adecuadamente en el sitio. Los solicitantes de asilo comenzaron a trasladarse al sitio de Wethersfield en julio. El consejo del distrito de Baintree no logró obtener una orden judicial para impedir que el Ministerio del Interior utilizara la antigua base militar para albergar hasta 1.700 solicitantes de asilo varones solteros. La autoridad está considerando ahora una apelación contra el resultado de una revisión judicial que determinó que el Ministerio del Interior actuó legalmente al utilizar el sitio. Los estudiantes y el personal de una universidad londinense han expresado su frustración por no haber permitido una declaración después de la muerte de un ex-alumno. El Dr. Rifat Al-Arer, que enseñó literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, estudió en el University College de Londres en 2007. El escritor y erudito literario murió en un ataque aéreo en Gaza. Un portavoz de la universidad sostuvo, estamos trabajando para apoyar a todos los afectados por esto. El miércoles por la tarde se llevó a cabo una vigilia organizada por la UCL Palestine Solidarity, una red del personal y estudiantes del claustro universitario. Desde su muerte, el último poema del Dr. Al-Arer, Si debo morir, ha sido compartido cientos de miles de veces en línea. El suegro del Dr. Al-Arer sostuvo que el académico murió junto con su hermano, su hermana y cuatro de sus hijos el 6 de diciembre. Se había negado a abandonar el norte de Gaza tras el inicio de las operaciones israelíes en la zona. Una madre de dos hijos estaba tratando de proteger a su familia cuando recibió un disparo mortal en la cabeza por parte de un adolescente que intentaba entrar a la fuerza en su casa, según se escuchó en Old Bailey. Leon Gordon, de 42 años, murió en el lugar del tiroteo el 5 de diciembre, en el que otras dos personas también resultaron heridas en Hachni. Un joven de 16 años ha sido acusado de su asesinato. También fue acusado de intento de asesinato de un hombre de 20 años y un niño de 16. El joven supuestamente había ido a la escena del tiroteo en Vine Close. En una bicicleta, escuchó el tribunal. Llevaba un pasamontañas y estaba armado con una pistola de carga automática 9 milímetros, según se afirmó. En la corte de Old Bailey se dijo que presuntamente disparó el arma, golpeando a Amani Adams-Mageer, de 20 años, en el glúteo e hiriendo a un niño de 16 años en el muslo. A continuación, trató de entrar a la fuerza en la casa de Gordon, golpeando con los hombros y pateando la puerta. Leon Gordon trató de asegurarse de que la puerta estuviera cerrada para mantener a su familia a salvo y no pudo, y el joven continuó entrando a la fuerza en la propiedad. Descargó el arma de fuego y la bala alcanzó a Leon Gordon en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!